Empezamos con Sage. Normalmente lo que ella hace es observar las pantallas. El algoritmo le dice que es lo siguiente que tiene que hacer. Es de esta manera que ella puede anticipar ataques hacia Krakoa y sabe a dónde mandar a la X-Force. Por esa razón Sage siempre debe estar atenta. A lo largo del día ella es alertada una y otra vez, miles de veces. Normalmente a Sage le gustan las matemáticas, porque siempre te dan la fría verdad. No obstante, los números con los que Sage debe lidiar día a día. Son bastante calientes. Una misión con 4 muertos, otra misión con 15 muertos, otra misión con 73 muertos. Y hay muchas cifras que ella nunca calcula. ¿Cuántas extremidades terminan siendo cortadas? ¿Cuántas espinas son rotas? ¿Cuántas viudas son creadas? ¿O cuántos niños se quedan sin padres? Es obvio que Sage necesita una manera para lidiar con todo esto. Ella podría nadar en el océano, podría correr hasta quedar exhausta. Hay muchas cosas que ella podría hacer, pero a lo que siempre recurre es a la bebida. Ella toma hasta que los números desaparecen de su cabeza, y hasta que el mundo se desvanece. Ella no se detiene hasta que la oscuridad la envuelve. Luego nos encontramos en Araco, el planeta antes conocido como Marte, específicamente en la planta procesadora de pétalos. Aquí trabaja el hombre múltiple. Debido a sus habilidades, él puede encargarse de todo. En este día un cargamento de pétalos está saliendo del planeta, y todo marcha según lo acordado. Hasta que de repente el radar detecta un ataque, la nave transportadora va a ser abordada. Una nave pirata está llegando. Jaime alista sus armas, pero los atacantes no aparecen, hasta que de repente Ácido comienza a caer desde el techo. Y el culpable muestra el rostro, Sevir Blackmore. El pirata Araki, Sevir destroza rápidamente a los Jamies, y luego le pide a su tripulación que se mueva rápido. Deben descargar todo el contenido de esta nave, y luego desaparecer. Los pétalos de Krakoa son muy codiciados. Los países que no reconocen a Krakoa como nación no reciben estos pétalos. E incluso los países que están dentro del tratado tienen colas de esperas muy largas. Sevir piensa vender los pétalos en el mercado negro, pero algo sale mal. Las cajas parecen estar vacías. Esta es una emboscada. Mercenarios han sido contratados para acabar con estos piratas, y una vez que saben que el objetivo está en la mira, simplemente disparan. Maverick es quien lidera este equipo, pero los integrantes tienen dudas. ¿Están trabajando para Krakoa o para Arako? Según Maverick es lo mismo. Pero estas no son las únicas dudas. Los integrantes pensaban que odiaban a los mutantes. Según Maverick, son mercenarios. Ellos solo hacen el trabajo por el cual les pagan, y siempre aman al que les pague más. De regreso a Krakoa, Sage despierta en el césped. La mutante tiene una terrible resaca, y ni bien recupera la conciencia, la culpa regresa. Cuando ella estaba en su anterior trabajo, mataba a las personas directamente, y de alguna manera, eso le causaba menos culpa. De pronto, Omega Rojo llega. Él patea a Sage y le pide que se levante. Omega Rojo la fuerza a pararse. Él ha estado buscando a Sage por bastante tiempo, y ha perdido mucho. Sage empieza a recordar cuando conoció a Xavier. Fue en Afganistán, cuando ella trabajaba haciendo cosas bastante dudosas. Ahora Xavier la ha contratado para seguir haciendo cosas dudosas. Él la atrajo hasta Krakoa porque sabía de lo que era capaz. Y Sage está continuando la cadena. Ella está haciendo exactamente lo mismo con Omega Rojo. Regresando con Maverick, él le pide a sus mercenarios que no disparen en contra de Xavier. Su sangre es ácida y podría derretir toda la nave. El jefe pirata es el único que está en pie. Toda la tripulación ha sido derrotada. Maverick va a intentar encontrar otra manera para detener a Xavier Blackmore. El pirata por su parte está furioso. Lo están atacando humanos. Maverick lo corrige, no todos aquí son humanos. Xavier le pregunta por qué lo está atacando. ¿Qué le importa a él lo que esté sucediendo en el espacio mutante? Maverick responde que ambos los mueven las mismas razones. Los dos están tratando de hacer dinero, y Krakoa tiene mucho dinero. Si las cosas fueran diferentes, tal vez estarían trabajando juntos, o incluso tomándose una cerveza. Pero el día de hoy no va a ser así. Maverick espera que Xavier comprenda que esto solo es trabajo. Volviendo a la Tierra, Domino se encuentra en medio de una misión. Ella tenía que conectar un USB a la computadora de Sino para que Sage pueda acceder. Domino ya cumplió, pero la están persiguiendo. Incluso ha recibido disparos. Lo más probable es que se desmaye. Domino necesita que Sage conteste, pero ella no lo hace. La mutante continúa escapando intentando llegar a una puerta de Krakoa. Y por más que continúe intentando contactar con Sage, no hay respuesta. Pues Sage se ha quedado dormida. Lo peor sucede a continuación. Cuando Domino atraviesa el portal, cae de cabeza en contra del suelo rompiéndose el cuello. En ese momento Sage se despierta y trata de comunicarse con Domino, pero ahora ya no hay manera de que la mutante responda. Volviendo al espacio, en un lugar que no debería existir, Maverick y su tripulación se acercan. Ellos traen al prisionero. Seville pregunta de qué se trata todo esto. Él creía que los mutantes tenían un sistema judicial. Ibas al consejo de Krakoa y luego te juzgaban. Maverick explica que esta es una alternativa. La X-Force decidió construir su propia prisión. Y aunque han avanzado bastante, todavía falta mucho por construir. Seville es empujado por los guardias de la prisión. Este lugar está lleno de mutantes. Todos son criminales. Pero mientras caminan, Seville reconoce la voz de uno de los guardias. El pirata se pregunta cómo puede ser eso posible. El guardia se dirige a él, pues tiene una propuesta. Y es recién en este momento cuando Seville Blackmore se percata de con quién está hablando. Solem se ha infiltrado en este lugar. Esta es una instalación secreta, pero no solo es una prisión, es un laboratorio. Están experimentando con los prisioneros usando biotecnología de Krakoa. Usan venenos, esporas, sueros teleflorónicos de control. Nadie sabe sobre este lugar, ni siquiera Krakoa, mucho menos la X-Force. Esta prisión ha sido construida por bestia. Es un laboratorio privado. En ese momento, los otros guardias comienzan a sospechar, pero Solem responde que ya casi termina. Seville le pregunta por qué lo está ayudando. Según el Araki, lo único que está haciendo es ayudarse a sí mismo, ya que tarde o temprano va a terminar aquí. Solem libera a Seville, y ambos comienzan a causar un motín dentro de la prisión. Solem ha estado en el infierno todo este tiempo, y cuando estuvo allí, aprendió a querer más a los pecadores que a los demonios. Si tienen más videos de nosotros, pueden visitarnos en Geekspedia. Por ahora muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.